Hola yo soy Miriam Sánchez y te traigo un besito de los productos que compre en la Ciudad de México. Asimismo te traigo el lugar exacto y los lugares en donde te conviene y en donde no te conviene. Te invito a que te suscribas, le des like y te quedes en esta hermosa familia. Pues vamos a estar en este lapso de tiempo. Recuerda alguna de las cosillas que te voy a enseñar por acá, que de esto se trata el video. Así que miren, estos me costaron $35 pesos. Más detalladamente no olvides suscribirte y comenzamos. Este foil lo compré en una de estas cajillas, como pueden ver me costó $30 pesos porque ellos te ponían el precio, o sea, cuando te cobraban te ponían el precio en las cosas. Y miren, vamos a abrirlo. Miren, ya vieron trae 5 de un lado, 5 del otro y son súper bonitos. Son de verdad súper lindos y en esa cajita. Miren, ahí hay una parte. Y aquí podemos ver cómo es la calle, para que no te pierdas. Estos distintos efectos están súper bonitos y lo mejor es que vienen, hagan de cuenta, en una bolsita donde trae como 12. A estos los yo compré por Mayoreo y me costaron $300 pesos, me parece. Pero cada paquetito trae 6. Como pueden ver, hay de todos los colores. Te ponen un maestrario súper, súper bonito en donde tú puedes apreciar los colores reales. Y cuando yo los probé, porque ya las he probado uno por uno, pues yo quedé súper impactada, porque en verdad se ven así, se ven súper bonitos. Yo los también trae de colita de sirena, glitter, o sea, un montón de cosas súper bonitas. Y lo mejor es que, pues como les digo, como dicen Mayoreo, pues vienen en las bolsillas, pero ya vienen puestos. Pero lo padre es que vienen de todos los colores, de todos los efectos y se ven súper, súper bonitos. Miren, vamos a abrir este rosita. Ay, está hermoso. Yo lo amé cuando me lo puse, porque ya me lo puse, claro. Pero así como se ven, se ven todos los otros. Sí, o sea, tonales negras, grises, azules, de todo. Miren, estas otras decoraciones vienen 12. Y como puedes ver, vienen de todo un poco. Estas yo las amé en verdad. Están súper bonitas. Vienen de estos corazoncitos que parecen como de la chica, súper poderosas. Así mismo también como estas hojitas en maple, circulitos, estrellitas, glitter. Un montón, un montón, un montón. Están preciosas. Y lo mejor es que también te puedes llevar por Mayoreo a convenir. Como miren estas limas, 70 pesos y traen más que nada como 25. Entonces, pues sí, estoy súper asombrada. Una vez, pues yo comenzando en este mundo de las uñas, compré una de lima y me costó 25 pesos. Y pues imagínense, vean lo que cuestan estas. Miren, aquí otros efectivos. Estos me costaron 60 pesos. Un poquillo ya más caros. Pero lo valen, lo valen. Están súper, súper bonitos. En verdad, yo los amé. Y lo mejor de todo es que también te puedes llevar por Mayoreo. O sea, unos azules, unos naranjas, unos rojos, de distintos. Y ya traen sus flechecitas. Miren, ustedes pueden observar. Y la verdad, siento que vale muchísimo la pena. Porque aquí en donde yo vivo, hagan de cuenta que esos efectos me salen como en 150. Entonces, pues a 60 pesos, pues sí, es una cosa muy tremenda. Y aparte, están súper bonitos. Y como les digo, pues te lo da ya. Se me trabó la lengua. Ajá. Y pues te los dan para escoger. Y tú escoges cuáles. Y están muy bonitos. Miren, estas hojas de oro están súper bonitas. Porque ya vienen como decoradas. Como de diferentes efectos, formas moradas, grises, rojas, azules. Y miren, aquí les dejo la nota y se las paso más despacito para que ustedes le puedan tomar captura. Este es un mix como de sirenita, mariposita. Súper bonito. Miren, vamos a abrirlo y chéquenlo. Estas que les voy a enseñar a continuación, ya las habíamos visto. Y me costaron 35. Pero estas las compré en otro lugar. Donde no hay donde ir. Que se llama Plaza de la Belleza. Porque ahí las personas van y venden las cosas. Y hagan de cuenta que ellos le compran a donde yo voy. Y ahí me costaron 100 pesos. Así que pónteme lista, pónteme listo. Porque te van a decir que es ahí, pero no. Recuerda suscribirte al canal, dejarme un comentario y darle like. Me costaron 100 pesos. Y estas cositas hermosas. Miren, estas cosillas bonitas. Estos mamilucos parecen así. Me costaron más que nada 20 pesos. Miren cómo son, están súper bonitos. Y estos cristalitos me costaron 35 pesos también. Pero traen un montón. O sea, miren. A esos me costaron 30. 30, 30. Entonces también otros 30. Disculpenme, 5 pesos menos. Pero están súper bonitos. Más efectos. Que cafés. Que azules. Que naranjas. Que rojos. Y miren estos efectos unicornios. Así me los vendieron, ¿ok? Y miren, son un paquetito como de 6 y por 200 pesos. Está súper bien. Estas gamas de gel hay de todos los colores, sabores, brillos, de todo. Me costaron más que nada 100 pesos. 100 pesos mis gamas de gel. O sea, traen 6. Son de la marca RJ. Y miren, aquí les pongo el mostrarío que hice. Para que puedan apreciar estas bellezas. Y miren estos acrílicos. 35 pesitos. Te pueden servir para tus ministrarios. Para tus mezclías. Post data. Cuídense del virus y no salgan. Díaz.